El sábado pasado hubo dos marchas aquí en la ciudad, prácticamente a la misma hora, en una de defensores religiosos de la llamada familia tradicional, la que está compuesta por un hombre y una mujer, llegaron a la plaza principal, donde se apostaron ahí frente a Palacio Municipal, para esperar a la otra marcha, la del orgullo gay, que culminó precisamente en ese punto el pasado sábado, y que tenía entre sus principales consignas la de reclamar las mayores facilidades legales para el matrimonio igualitario. Con consignas en lo alto, como tu pecado se notará en su carne, así sabrás la verdad, los grupos conservadores recibieron a los convocados por la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero, o LGBT, como se le conoce por sus siglas, que marchaba con aproximadamente 100 personas, que fueron convocadas 30 minutos antes del inicio de la otra marcha. El pasado 23 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen para hacer un llamado a los congresos de todos los estados del país, a fin de que trabajen en homologar las normas que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto luego de que unos días antes, el 17 de junio, en una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminara que no hay razón para negar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, puesto que legalmente el matrimonio no es una institución que tenga entre sus fines la de garantizar la procreación. En ese contexto, la comunidad gay exigió que el matrimonio igualitario sea una realidad en Guanajuato, sin obligar a lo que ocurre ahora trámites extraordinarios, como la tramitación de un amparo y el pago de abogados que los asesoren a fin de poder contraer matrimonio. Media hora después de que las oraciones en el jardín principal comenzaran en la otra marcha, la marcha de los católicos, la caravana de colores de la marcha lésbico-gay partía del arco de la calzada. Victoria Ramírez, presidenta de la comunidad LGBT en León, pidió en representación de sus compañeros que los traten con la igualdad que se merecen, esto para contribuir al aumento de matrimonios entre parejas del mismo sexo y a la protección de sus derechos. Esto dijo Victoria Ramírez. Mira, nosotros lo único que le estamos pidiendo es el apoyo, que nos dejen nosotros ser felices, como nosotros no nos metemos en su vida. Si nosotros no les prohibimos nada, o sea, porque nosotros no tenemos la libertad de prohibirles ni de decirles lo que hagan, porque siempre se ha llevado así, nosotros lo único que queremos es que nos hagan el favor de dejarnos ser libres, como seamos, ayudarnos a ser unas personas totalmente destapadas ante la sociedad, porque somos muy criticados, muy rechazados, que nos ayuden, solamente se les pide eso, que nos ayuden a que nadie se meta en nuestras vidas. Esta marcha inició con alrededor de 200 personas, la del orgullo gay desde el arco de la calzada. A lo largo de su recorrido por la calle Madero, se vio rápidamente secundada por más personas, que llegaron a ser hasta 500. En la plaza principal se toparon, no sin asombro, con un grupo de alrededor de 100 personas que estaba rezando a fin de que Dios les quitara su carácter homosexual. El ambiente se tensó un poco, miembros de la comunidad aseguraron que es una manera de provocación, sin embargo, por fortuna no se reportaron ningún tipo de incidentes.